pues licenciada mi primera pregunta y con lo que quiero comenzar esta grabación y esta serie de rutas alternas es quién es laiza garcía pues laiza garcía es una arecibeña nací en arecibo luego atillana y ahí me desarrollé como líder estudié mi escuela intermedia en la escuela pública julieta casey después me gradué de la jaya tío era parte de los club 4 h de extensión agrícola de en camu y hice esos proyectos así que uno no se daba cuenta pero eso eran formas en que uno se desarrollaba como líder en esos grupos fui presidenta de todas mis clases graduandas la de noveno la del 12 así que verdaderamente es una persona que en algún momento y bueno yo me quiero salir de aquí voy al área metropolitana voy a estudiar y mami no sé si regrese así que ya obviamente uno mirando en en retroceso pues los retos de la vida uno yo siempre recuerdo tengo un vago recuerdo de yo enyesada de pies a cabeza a los cinco años yo tuve un accidente que por poco pierdo la vida con mi papá y yo creo que ese momento marca un antes un después cuando uno cuenta la historia cuando no la ve de la vida de cada uno y en este caso me tocó a mí porque mami me cuenta que yo tenía problemas del habla y yo no podía hablar y entonces estaba con la patóloga del habla y tratando de que yo pues mejorara a poder comunicarme mejor tengo ese accidente con mi papá que me busca en él en el colegio cuando estaba en bueno cinco años de hacer pretender kinder en kinder me parece que era no estaba amarrada así que no utilizar el cinturón de seguridad en esta ocasión me salvó la vida un muchacho que trabajaba que se había robado un automóvil en la universidad que estaba cerca no nos impactó y nos llevó por todo eso así que lo que yo sí recuerdo de ese momento es como aire en un carro público o alguien me llevaban unos señores y yo hay toda y me empezaron a preguntar cuando llegué al hospital cuál es el nombre de tu papá cuál es el nombre de tu mamá cuál es el número de teléfono dónde trabajan y maravillosamente yo parece que dije todo contactaron a mi mamá mi papá mi abuelo así que ese proceso sirvió estuvo un año en camada en el hospital así que las maestras de primer grado iban y me daban las clases allí y después de eso jamás necesité una patóloga del habla más no me he vuelto a callar en mi vida así que funcionó para probablemente un tema traumático en ese momento a resolver todos mis problemas de comunicación en la vida así que yo digo que eso debe haber sido una oportunidad traumática en su momento que después ha resultado ser que no me callo en el resto de mi vida que era motivo a convertirse en abogada pues yo siempre quise ser abogada yo sabía que yo quería estudiar derecho así que cuando voy a la universidad en la iupi en río piedras ahí yo estudié empecé en ciencias políticas y ese primer semestre fue como pero no me encantó lo que yo estaba como viendo de las clases que yo iba a tomar aunque era bastante general me puso a ocultar y dije bueno yo voy a tratar comunicaciones así que me cambié y me encantó así que en ese momento era comunicaciones en general así que yo empecé y recuerdo que toma había pasado como un huracán y tomábamos clases en unos vagones este tenía una profesora que fumaba mucho dentro del vagón pero era de las más que aprendíamos así que soy de las copuqueñas de copu de río piedra así que empecé a ir en algún momento tomé clases de periodismo y me tocó ir a tribunales porque levantábamos comunicados de prensa y ve y yo en un momento dado dije pero mira cómo se manejan estos abogados el tema también de salarial el tema de profesional es distinto cuando hacen un periodismo relaciones públicas una así que dije no definitivamente yo voy a seguir con mi plan de estudiar derecho pero lo voy a hacer en comunicaciones así que termine ese bachillerato en comunicaciones en general tomé fotografía pero me encantaban las relaciones públicas así que lo culminé y empecé a hacer una maestría en relaciones públicas en la universidad del sagrado corazón en lo que dije bueno pues me gano aquí un tiempito para poder tomar los exámenes y demás y ahí me dicen pero por qué vas a esperar si la escuela de derechos de ponce admite estudiantes a mitad de año así que bien perfecto ya tenía unos créditos aprobados en relaciones públicas le puse un hall y me fui entonces a estudiar derecho a ponce pero yo trabajaba en el Capitolio ya para eso así que me era muy era duro así teníamos un carpool conseguimos cuatro personas así que cada uno que íbamos un día para ponce y regresábamos al área metropolitana así que yo trabajaba de siete de la mañana a tres de la tarde en el Capitolio en la comisión de agricultura de la cámara de representantes que la dirigía el representante de atillo camo y quebradillas que cuando antes de yo graduarme me había llamado y me dice mira se me fue mi oficial de prensa y me dicen que tú estás estudiando comunicaciones te gustaría venirte a trabajar conmigo y eso fue como en abril y le digo pero es que yo no tengo el bachillerato completado porque necesito y me dice pero no hay problema lo completas y bienes no pues perfecto pues eso hice así que salí comencé a trabajar como oficial de prensa de la comisión de agricultura de la cámara de representantes para representantes de atillo y camo y quebradillas al final del día pues yo era de atillo y tenía un poco el concepto de los cuatro h ahí en el back of my head así que empecé y él me hizo un ajuste para que yo pudiese entonces de siete de la mañana tres de la tarde trabajar y me entonces iba a ponce de esas locuras yo dije no puedo seguir estudiando era muy cansado los viernes me iba por otro lado para ir a mi casa así que pedí un transfer para la interamericana el próximo semestre y me lo dieron así que terminé mis estudios de derecho en la universidad interamericana y bueno ya había completado mi task un poco de ser la abogada había continuado trabajando en la asamblea legislativa y había terminado de trabajar con el representante de atillo y comí quebradillas porque había perdido la elección así que hay el representante héctor ferrer me llama y me dice no quiero que este grupo de jóvenes bueno que hay aquí se quede fuera ahora yo tengo la delegación completa a cargo y ustedes pueden ser mis asesores no es mucho les puedo ver pero si quieren y hubo un grupo de tres de nosotros que siguió con esto así que a pesar que el representante había perdido yo me mantuve en el capitolio y continué a ir trabajando luego la oportunidad que me dio héctor pues uno se da a conocer con otro representante así que después trabajé con el representante jorge goldberg que su asesor se fue y necesitaba un asesor pues entonces me dio como un full time de un asesor legislativo un asesor legal y luego feldinam pérez que en ese momento era había sido vicepresidente de la cámara de representantes a correr para la alcaldía de san juan y me llama y me dice bueno pues me ayudas en el tema legislativo en el tema de concentrarnos en medidas que teníamos que atender a nivel de todo puerto rico y habían sido medidas comerciales para atender el empresarismo puertorriqueño pero a la misma vez atender el tema de san juan como todos saben la historia para ferninam perdió la elección así que ahí nos quedamos fuera todos los que trabajábamos con él y ahí uno empieza a decir bueno pues qué hago yo había dejado la notaría pendiente para tomarla luego porque ferninam me permitió irme tres meses a estudiar para mi reválida así que yo calculé y bien bueno voy a aprovechar eso dejo la notaría para luego paso la reválida vienen las elecciones en ese momento y entonces cuando ya estoy digamos viendo qué es lo nuevo que voy a hacer me llaman y me dicen mira una señora que yo le digo mi madrina electoral de san juan usted sabe que en la comisión el comisionado electoral está buscando un analista en planificación electoral no pero y que yo no sé nada de mapa yo soy abogada como usted me va a mandar para allá y me dice pues yo creo que tú debes ir y yo siempre se dio consejito y está allí temprano a ver y allí yo fui estuve temprano me entrevistaron me dicen bueno no hay un puesto de abogado no hay un salario de abogado pero nosotros necesitamos alguien que pueda hacer está este trabajo de personalista en planificación electoral después que hay que hacer pues le hace la ley y usted le va a dar unos mapas y usted tiene que ir y tiene que mirar dónde es que terminan los municipios las colindancias los distintos precintos y de ahí la realidad es que trabajé en la comisión en todos los procesos que pude de ahí la verdaderamente fui comisionada electoral alterna segunda vicepresidenta primera vicepresidenta presidenta interina hasta que me convertí en la presidenta de la comisión estatal de elecciones que jamás uno piensa que uno va a ser historia así que en ese proceso uno empieza a darse cuenta cómo está encaminado para uno comenzar a hacer ciertos esfuerzos ciertos trabajos para abrir caminos y fue terrible fue terrible o sea que eso es un episodio que yo lo digo muy orgullosa contenta yo pude asumir la presidencia de la de la comisión estatal de elecciones como la primera mujer la primera empleada activa pero también como la primera que no obtuvo la unanimidad de todos los partidos no muchas personas no saben verdad que necesariamente los detalles de la historia pero cuando quedamos en que íbamos a tener la conferencia de prensa con los partidos políticos para anunciar que habían llegado a un acuerdo y que yo iba a ser la presidenta de la comisión llega uno de los comisionados electorales y me dice no vamos a poder hacer la conferencia porque uno de los comisionados electorales ha retirado su apoyo y yo como es esto después que habíamos tenido un proceso verdad y yo bueno pues nada pues este ni modo y habrán otros habían otras ternas habían otros nombres pero yo tenía que seguir haciéndolo porque era la vicepresidenta de la institución así que yo estaba ejerciendo mis funciones como vicepresidenta así que los otros dos partidos me llaman luego que ellos hablaron y me dicen bueno nosotros hemos decidido que vamos a proponerle al gobernador que te designe para que tú seas la persona que presida la comisión pero tienes que entrar en un proceso como nadie lo ha hecho pero tienes que someterte a cámara a senado y pasar por el proceso de confirmación y no era de un solo cuerpo era de dos y no sabemos el gobernador vaya a coger la recomendación tampoco así que envían la documentación y me llaman de fortaleza y me dicen bueno hemos acogido la recomendación de dos de los tres partidos políticos si esto acepta la nominación pues la vamos a enviar a la asamblea legislativa para que pase el proceso y el proceso fue terrible o sea si uno había sido malo lo que yo no tenía idea era lo que yo me iba a enfrentar así que ciertamente ahí uno va aprendiendo que los procesos de confirmación del servicio público no necesariamente están fundamentados en uno tener las capacidades para hacerlo en uno tener las competencias en mi caso legales yo era abogada yo había tenido experiencia en la institución yo estaba trabajando allí así que hay otras cosas que inciden en ese proceso de confirmación que es el proceso político que en ocasiones pues si no en la mayoría de las ocasiones resulta ser una carga para los nominados y lo que uno tampoco probablemente tiene la visión de anticipar en ese momento tenía 34 años cuando empezó el proceso cuando después juramente tenía 35 tuve unos meses en ese proceso mi niña tenía tres añitos así que uno anticipa que el escrutinio público puede ser tan terrible en el diario pero con los años uno se da más firme más firme más ducho así que puede también aprender de esos procesos así que aunque terrible aunque duro que se enfrentaron los retos se lograron y la agenda de trabajo se cumple así que en ese proceso pues tengo que decir que uno nunca piensa que va a estar haciendo historia se da el proceso se hace y uno tiene pues la mejor tratar de hacer la mejor versión de uno eso se da en el marco de los 80 años de que la mujer por primera vez había podido ejercer en puerto rico su derecho al voto así que tiene una carga para mí no solamente de cumplimiento con el tema programático de poder implantar el escrutinio electrónico en puerto rico por primera vez había que dar ese paso tener una institución que había que grandísima en año electoral hacer unos trabajos en año electoral también y sobre todo comenzar un proceso de consenso si yo creo que si algo uno aprende en ese proceso político electoral que yo creo que debe de permear los temas electorales en puerto rico es el consenso en la medida en que no había consenso pues entonces no se sobrepasaba por ejemplo la barrera tecnológica porque los partidos políticos le impregnan a los que lo siguen una seguridad o no de que hay unos procesos que se pueden validar así que tengo que decirles que en ese proceso que aunque arduo aunque por paso tuve colaboración y ninguna decisión del escrutinio electrónico yo la tuve que tomar porque todas se tomaron por unanimidad así que eso me parece que nos ayudó a que el proceso del cambio que siempre da trabajo y a veces las personas no se dan cuenta que se está haciendo para para que sea más eficiente el sistema para que sea más transparente pues ese proceso ayudó en la medida en que todos los protagonistas veíamos algo bueno en este proceso así que de esa mesa muy complicada de muchos partidos de tener oposición y pensar diferente en la mayoría de las cosas si sabíamos que era el paso correcto para poder agilizar el tema del conteo de los votos en puerto rico era también un proceso donde por primera vez teníamos activamente candidatos independientes a la gobernación y otros puestos así que ahí estaba manuel sidra y estaba alexandra lugar o teníamos otros partidos también emergentes en ese proceso estaba la candidatura de vargas pidot por primera vez así que yo fui la mujer en un momento dado más demandada del país no quiero que sepas cuántas demandas yo recibía semanalmente porque había una estructura electoral que había que atender yo creo que al final del día mirando los retrocesos las cosas buenas que tuvo ese periodo electoral ese proceso del escrutinio electrónico este se dio más transparencia y se dio la oportunidad que sacar la subjetividad de la mesa de unos funcionarios de distintos partidos políticos y a través de la tecnología tener una herramienta objetiva de conteo de votos así que me atrevo a asegurar y lo hemos hablado en otro foro el escrutinio electrónico ayudó a que un vargas pidot o en ese momento fuera electo y todavía esté electo en que no tuviésemos la preocupación como pasó en elecciones por ejemplo 2012 que la senadora maría del urte santiago había quedado fuera de la contienda y por un recuento de otras dos legisladoras del partido no progresista ella saca la cantidad de votos que la coloca en su escaño así que esos procesos que antes eran subjetivos porque había un conteo de votos manual con el tema del escrutinio electrónico verdaderamente se le daba objetividad eso y cuando tú recibes resultados recibes de todos lados recibes de forma uniforme no necesariamente estás esperando por un acta de un municipio que tú un partido u otro que puede beneficiar o no de alguna manera así que me parece que haber participado de ese proceso ayudó yo me siento contenta al final del día por los logros que tuvimos en estos momentos después de yo renuncié en el 2017 han tenido varios presidentes en la organización yo también fui la primera presidenta de la comisión estatal de elecciones que no había sido juez solamente dos personas no habíamos sido juez que había sido que el licenciado es el primero vázquez cuando se da la reforma del 80 el licenciado césar vázquez no era juez pero presidió la comisión y entonces él fue el que implantó las juntas de inscripción permanente en ese momento lo más tecnológico que había pasado era que las resultados venían por fax así que los demás habían sido jueces no porque la ley lo requería sino porque los comisionados habían decidido que habían personas así que cuando mi designación tengo que decir que si hubo personas que levantaron pero es que ya no es juez eso no era un requisito antes así que lo colocaron después en la reforma electoral como un requisito y tengo que decirles que yo no creo que eso tenga garantías de nada porque después vimos lo que sucedió con presidentes de la comisión que uno no se enorgullece de que esas cosas pasen así que no necesariamente son garantías que te van a dar la transparencia del proceso el consenso que se necesita y hoy estoy contenta porque la comisión tiene la segunda mujer a cargo la licenciada jessica padilla la juez ante la renuncia del presidente de la comisión estatal de elecciones hace unos días al igual que yo que han sido por accidente fíjate que las dos mujeres que han estado presidiendo la comisión han sido porque han renunciado sus presidentes en esos momentos en ese momento el presidente que estaba también renunció pero yo contenta porque quiere decir que hemos dejado una puerta abierta que hay una posibilidad y sé que ella puede hacer un gran trabajo así que hay que mirar a futuro cuando las mujeres pueden seguir presidiendo la comisión estatal de elecciones otras agencias gubernamentales cuando los cuerpos políticos también que puedan ser presididos por mujeres eso me parece que es importante en esa ruta alterna que estamos dialogando cuál ha sido el mayor reto dentro de su profesión pues el mayor reto me parece que ha sido poder y sin darme cuenta he llegado a las organizaciones a hacer cambios y entonces yo creo que hay un lema que me ha perseguido en las organizaciones que he estado tratando de cambiar que es es que eso siempre se ha hecho así así que cuando uno se enfrenta yo creo que con una combinación media letal para mí que es un tema de género por ser mujer un tema generacional que en ocasiones el tema de ser joven tampoco te ayuda tanto cuando no trata de implantar algún cambio porque hay una barrera como automática de las personas en esas organizaciones que llevan muchos años de decir y me lo verbalizaban o sea usted pretende darnos instrucciones a nosotros o cambiar una norma que el mundo más hecho las cosas hace 20 años y mi contestación era si pudiste haber estado 20 años haciéndolo mal o 20 años que funcionó pero necesita cambiarse así que me parece que ese reto que se enfrenta en las organizaciones es que te puedan dar el espacio la oportunidad la seriedad de analizar cuáles son los cambios que esa persona ese líder necesita hacer en la organización es beneficioso así que no levantar prejuicios por el género por la edad por la persona por temas políticos sin estar prejuzgando así que esa ha sido una barrera que me que me he topado con ella que me ha chocado que con mucha paciencia he tenido que ir trabajando y algunas anécdotas para que un poco a veces la gente piensa este hay a lo mejor es que ella estaba predispuesta realmente eso no era un reto y entonces lo ves siempre recuerdo dos cosas que me pasaron en dos momentos distintos y cuando yo empecé a ir a las entrevistas con presidente de la comisión empezaron a salir columnas con un alto contenido sexual hacia mi persona y empezaron entonces un criterio de pero y el vestido que se puso la falda que se puso es que ella se ríe pues ya no se mantiene seria es que ella y yo me di cuenta que yo no había escuchado de ningún presidente de la comisión estatal de elecciones que le pareciera que se había repetido la corbata o que la corbata tenía un color inadecuado o que no se había puesto corbata así que empecé a mirar como el crisol cambia cuando tienes diferentes personas ocupando los puestos y haciendo cosas diferentes así que ahí recuerdo siempre un un politólogo español que decía a las mujeres se le observa el doble y se le perdona la mitad y yo a veces uno empieza con mucha este positivismo y después se da cuenta hoy esto es en serio lo que uno recibe de vuelta pero entonces uno comienza también a saber cómo lo va a trabajar y entonces yo dije no hay necesidad porque me había dado cuenta mirando líderes no necesariamente electorales sino políticas a nivel mundial que a veces se masculinizaba su presencia por ejemplo con la utilización de pantalones con chaquetas con ropa que pareciera muy masculina para tratar de dar a entender que ser una forma de que ejercían poder ejercían liderato era la forma correcta pero porque yo voy a hacer eso si yo me siento cómoda con mi vestido siendo alegre si me tengo que reír o no y ciertamente con todo y eso es verdad el tema de relaciones públicas se dice no licenciada pero que usted se tiene que ver mayor así que tiene que utilizar una chaqueta un poquito más estilizada así que uno acoge las recomendaciones pero con el tiempo se da cuenta que son estereotipos que uno tiene que romper y otra anécdota que que yo siempre dije dios mío cómo es que estamos si la gente supiera en que nosotros estamos invirtiendo tiempo acá y es que a todos los electores le llega una tarjeta informativa de parte del presidente de la comisión estatal de elecciones firmada con un breve mensaje y le decía pues dónde le tocaba votar y esa tarjeta se le da a todos los partidos y la discusión giró no al contenido de la de la tarjeta que ellos me tenían que aprobar era si debía decir presidente o presidenta porque la real academia española ellos entendían que no había aprobado el concepto de presidenta y que había un tema y ortográfico que atender así que después de varias horas de debate de cómo iba a quedar la tarjeta electoral bueno yo tomo la decisión se va presidenta más allá de lo que pueda decir la real academia española en ese momento porque tenía una connotación me parece importante así que pueden parecer de la pajita en la leche pero en ese momento son esas pequeñas cosas que te das cuenta que te estás enfrentando a la realidad de los procesos son más difíciles para unos que para otros en distintos momentos y lo que uno pretende es romper eso y que el próximo pues lo vea con más naturalidad y que la percepción sea que todo el mundo lo puede hacer hablemos un poco de la cámara de comercio y como la abogacía complementar su rol en la organización pues tengo que decir que yo llego a la cámara de comercio pospandemia yo estaba ahí con la niña caminándome por la cabeza en un diciembre y yo veo que dice que se necesita y que están buscando un director de asuntos legales legislativo y asuntos gubernamentales para la cámara que envíen su resumen y una cosa que tienden a hacer y me he dado cuenta algunos algunas profesionales mujeres es que uno se empieza pero ahí debe de tener ya alguien porque yo nunca he sido de la cámara de comercio yo no conozco a nadie allí así que para qué yo voy a mandar el resumen si ahí debe de haber una persona ya pues nada cierro la computadora y después como la medianoche porque yo duermo poco cuatro o cinco o seis horas y digo pero y eso no es problema mío si a mí me interesa porque yo no lo voy a someter y entonces dije pues lo voy a someter porque estaba yo te confieso un poquito aburrida de lo que estaba haciendo yo tenía mis clientes tenía mis contratos estaba haciendo un trabajo por las legislaturas municipales con pequeños comerciantes pero necesitaba hacer algo distinto increíblemente en enero que a mí hasta se me había olvidado que yo había enviado un resumen a algún lugar me llaman y me dicen mire le voy a entrevistar para esta posición que está disponible pero le digo que sí me dicen pues esto lo hice que la segunda entrevista la tercera entrevista me dice mire está disponible esto es un culto en yo a tiempo completo pues otra cosa las mujeres no debemos hacer y es bueno nadie pero lo he visto que pasa más la ya está documentado el informe que tiende a ocurrir y es que no sé no nos atrevemos a negociar nuestros términos de trabajo porque tenemos y se tiene la idea de que si no es lo que te están ofreciendo vas a perder el ofrecimiento que te están dando y eso es erróneo uno tiene que poder negociar su no solamente el tema salarial sino el tema de funciones y cómo puede hacerlo así que en ese momento dije no puedo aceptar un tema de tiempo completo porque qué hago con la niña estamos en medio de una pandemia no hay escuela como lo voy a hacer yo necesito que esto sea por contrato yo necesito que es la mitad del tiempo sea virtual y yo necesito poder manejar un tema de unos clientes por un tiempo para poder darle continuidad y me dieron bueno pues vamos a verlo y le dejamos saber yo dije hasta aquí increíblemente me llamaron me dijeron mire vamos a hacer una excepción la organización está cambiando las situaciones son distintas así que vamos a intentarlo así que ahí comencé a trabajar con la cámara de comercio nueve meses después hay una renuncia del director ejecutivo comienzan a buscar un director ejecutivo nuevo dos comités que no lo lograron y uno de los presidentes me llamó un día y me dice estamos reunidos y queremos saber si usted está disponible para poder ser la directora ejecutiva y ya que uno va aprendiendo en la vida quizás la primera vez que a mí me hicieron un ofrecimiento para un puesto siempre los recuerdo de comisionada electoral yo le dije a la persona que me llamó comisionado usted me da unas horitas para yo discutirlo con mi esposo y él me dijo bueno tienes una hora esta fue la única vez en mi vida que yo hice eso porque después me di cuenta de que yo no le tengo que preguntar a nadie así que he hecho lo que me da la gana de ahí en adelante así que dije bueno ya que no lo tengo que preguntar a nadie solamente uno sentirse cómoda pues le digo gracias por la oportunidad claro que sí y entonces lo que yo no sabía era que el rayo puede dar dos pesas en el mismo lugar y me dicen cuando me llaman para darme las gracias había sido por unanimidad en una junta de 32 miembros numerosa habían llegado a un acuerdo unánime de que yo fuera directora ejecutiva y me dicen es la primera mujer que dirige la cámara de comercio puerto rico tengo que decirte que quedé fría en ese momento porque yo no podía un poco pensar que habían pasado 109 años de que la cámara de comercio existe en puerto rico y que nunca su esquema operacional y administrativo había podido estar a cargo de una mujer así que orgullosa contenta pero a veces uno se dice cuánto las organizaciones tienen que esperar para que se puedan dar estas pioneras estos cambios de mando y tengo que decirte pues que ha sido maravilloso el proceso porque nos han dado un respaldo hemos tenido la oportunidad sin saberlo haciendo historia nuevamente me dicen hay otro detalle no sólo es la primera mujer es la primera abogada que va a dirigir la institución y en principio uno que es abogado no le ve la diferencia en una u otra cosa pero cuando comienza la institución y los demás les van a decir estas son las diferencias y por ejemplo es en los criterios uno tiene una mentalidad jurídica que uno no se dé cuenta así que uno está ejerciendo un análisis no solamente en el diario en la operación en tema de principio de garantía que está intrínsecamente ligado a cuando uno estudia derecho cuando uno mira esa constitución cuando uno mira esas normas cuando uno mira la carta de derecho y uno no se da cuenta que realmente uno enmarca el análisis profesional en esos principios jurídicos así que la realidad es que a mi juicio hay mucha gente que piensa que los abogados somos un problema en donde nos metemos yo pienso que aquellas organizaciones que no necesariamente tienen un perfil para un abogado pero tienen la oportunidad de tener esa experiencia jurídica se ganan el proceso porque administrativamente le podemos dar otro tipo de contenido y de análisis a las decisiones sin uno quererlo en ocasiones se convierte en un asesor inato de los asuntos que atiende por ejemplo la junta directiva cuando lo solicita y en mi caso por esto es una organización sin fines de lucro así que un poco me introduje en ese tercer sector y que no necesariamente había tenido en el servicio público como abogada en mi tema privado como ese tercer sector con perspectiva empresarial puede cambiar y mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños así que ellos desarrollando en mi mente un tema jurídico como litigación mediática y lo veo desde la perspectiva de cómo manejar derechos económicos que tiene el ciudadano a través de lo que se ha convertido en el diario de nosotros que son las redes sociales la televisión la radio la prensa los podcast ciertamente las organizaciones comerciales las organizaciones del tercer sector no necesariamente ya llaman a un abogado para todo la información está ahí colocada y las personas se han comenzado a autodidactas en cada uno de los temas que le requieren claro si bajar el tribunal necesitas un abogado si vas a ser una notaria necesitas un notario pero no necesariamente en ese diario laboral en ese diario de permisología en ese diario de toma de decisiones de propiedad intelectual de colocar un nombre de cuáles son hay un poco de qué requisitos dice la ley hay yo puedo ir allí mirar eso así que me parece que nosotros hemos he venido a complementar como desde el sector empresarial el sector privado hay un tema de litigación mediática porque las personas no necesariamente saben cuáles leyes se están aprobando cómo impactan esas leyes no solamente al empresario sino al consumidor el tema del derecho económico que tiene el ciudadano que un poco ese es otro concepto que he ido desarrollando en mi mente es porque nosotros vemos que podemos erradicar la pobreza a través del trabajo no hay otra forma no es el mantengo la salida porque eso no va a cambiar lo que las personas tienen la va a dejar igual así que hay un derecho económico del ciudadano de que el estado pueda tener las condiciones óptimas para que los comerciantes puedan tener suficientes puestos de trabajo para que las personas entonces puedan erradicar la pobreza a través del trabajo y por otra parte el tema de la violencia de género a pesar de que en otras circunstancias donde he presidido organizaciones internacionales de mujeres electorales estoy activa en comité ejecutivo lo veía desde una perspectiva de participación de las mujeres en temas de gobernanza de gobierno en partidos políticos mi posición en la cámara de comercio me ha permitido ver que el complemento principal para erradicar la violencia en contra de la mujer es la independencia financiera como único tú vas a sacar viva a una mujer de ese ciclo es si puede salir porque tiene independencia económica si puede pagar una noche de hotel si puede salir en un carro que es suyo si puede tener una tarjeta de crédito disponible si entiende que puede llevarse a sus hijos los puede mantener por un periodo de tiempo esa independencia económica que se crea alrededor de la mujer es lo que le va a dar la seguridad y el primer paso de salir con vida o de quedarse en el círculo vicioso donde la van a matar así que son dos conceptos que un poco se intersecan con el tema económico que es la erradicación de la pobreza a través del trabajo y la erradicación de la violencia de la mujer a través de herramientas financieras para ella no estamos hablando solamente de emprendimiento está chévere que los jóvenes emprendan es buenísimo que las mujeres se conviertan en emprendedoras y parte también de mujer emprende latina es una directiva pero no todo el mundo está hecho para emprender y él y el sistema comercial en puerto rico no está hecho para todos los emprendedores tienen que haber personas que puedan ser empleados que puedan ser gerenciales que aprendan en esos procesos y en el camino unos emprenderán y otros desarrollarán otras habilidades lo importante es poder tener todas las herramientas disponibles así que en este proceso de abogada en el tema más comercial empresarial pues la verdad que ha sido un nuevo reto pero también uno ve otras perspectivas globales financieras empresariales oportunidades que no necesariamente uno lo ve en el 100 por el 35